El Aeropuerto Internacional de Morelia, Francisco J. Mújica, está dentro de los mejores posicionados a nivel nacional, sobre todo de las ciudades Patrimonio de la Humanidad, donde ocupa el cuarto lugar con mayor número de vuelos y con actividad con más de 40 países en todo el mundo. Así lo expuso en entrevista Telma Kiki Arrieta, Secretaria de Turismo Municipal. Y eso no nada más nos está ayudando a mantener lo que tenemos hoy en el aeropuerto, que son las rutas que acabamos de ver, sino buscar esas nuevas rutas. Yo creo que para el 2025 vamos a poder tener aperturas de vuelos. Hay unos en Puerta, tuvimos Portland, ahorita lo comentábamos con el ingeniero Carlos en lo corto. Es una ruta que inclusive ahí en lo que ellos están presentando en ese estudio, pues es el que tiene un mayor puntaje, digamos, de la gente que está llegando a Morelia. Lo tuvo Mexicana, fue muy rentable. Hoy de verdad es que sí, las aerolíneas necesitan traer los aviones llenos para poder aperturar nuevas rutas, pero afortunadamente Morelia está presentando eso. La funcionaria de la capital del estado señaló que las cifras del aeropuerto de Morelia son positivas a pesar de las condiciones bajas en vuelos a nivel mundial por el problema que hay con las aeronaves. La ciudad de la cantera rosa tiene una ubicación privilegiada por su cercanía con otros estados y aeropuertos con mayor capacidad, como los dos que hay en la Ciudad de México. Morelia de verdad, bueno, y con Michoacán, es un aeropuerto que tiene una conectividad extraordinaria. Yo lo decía el otro día, lo acababan de comentar, está dentro de los primeros aeropuertos a nivel nacional, pero como ciudad patrimonio somos el cuarto. Solo nos gana la Ciudad de México, que es la capital, el Bajío, Querétaro, y Morelia tiene el mayor número de rutas de la Ciudad de Patrimonio y nos posiciona en el número cuarto. Entonces hay que seguir trabajando eso porque da certeza, da seguridad. Y hoy esta conectividad nos conecta con más de 40 países por las bases de Houston, de Dallas, y con el de la Ciudad de México retomando Aeroméxico. Estamos buscando muchas, la verdad no depende, o sea, depende obviamente de la inversión en la promoción, de la alianza que se puede hacer. La verdad, Francisco ha hecho un trabajo extraordinario en el aeropuerto de Morelia, han hecho muchas reformas como están viendo, están trabajando en estas líneas que hoy, si no actúas en el tema de sostenibilidad, si no actúas en el tema de discapacidad o de accesibilidad, y si no actúas en mejoras e inversiones dentro de los aeropuertos, quedas muy alejado de poder atraer nuevas inversiones. Y lo ha hecho muy bien, Morelia, porque en otros aeropuertos a nivel nacional todavía carecen de algunas de estas certificaciones. Esta conectividad y el número de rutas es una carta de presentación para hacer que los turistas volteen a ver a Morelia como una opción para visitar, ahora que se tienen vuelos directos a destinos como Cancún, donde llega el mayor número de extranjeros. Con imágenes de José Alberto López, Informo Paranoti 13, Margarita Reola.